Me llamo José Antonio Caparrós, he estado ejerciendo de pescador desde hace más de 40 años y voy a hablar de la evolución de la flota de pesca en el Mediterráneo desde principios del siglo 20 hasta nuestros días. Para empezar hablaremos que durante casi todo este tiempo las embarcaciones de pesca de todas las medidas y todas las categorías en cuanto a ejercicio de la pesca hasta los años 90 eran de madera por lo tanto a principios del siglo 20 eran todas de manera de madera de diferentes medidas por supuesto y se navegaba a la vela no 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 se utilizaban los motores aunque ya existían los motores diésel semi diésel y de explosión pero en aquel entonces al principio de siglo no existía a partir de 1920 cambia y se evoluciona de cara a moverse mediante motores motores pequeños muy voluminosos lentos semi diésel y ayudados en algunos momentos a partir en esa época se utilizaba una vela que se le llamaban la puyaca que iba era una vela triangular que iba desde lo más alto del palo hasta la orla y eso lo contribuía a que el la velocidad de la embarcación pudiera aumentarse muy poco pero algo algo ayudaba en aquel entonces se empezaron a utilizar las maquinillas para elevar todos los aperos puertas malletas malletas artes la maquinilla es un elemento como si fuera una bobina una bobina que accionada hidráulicamente y este es otro avance que llega a partir de finales de los 80 a principios de los 90 mira de la red o mira de las malletas o mira del cable estivando todo en eso en un rodillo a partir de los años finales quizás de los 50 se contribuye a la mejora para hacia la mejora de la pesca mediante la sonda la sonda es un aparato eléctrico que nos da la profundidad porque qué ocurría en las dos épocas anteriores que hemos dicho que los patrones se servían de casas y montañas y por triangulación se situaban en el espacio de pesca para poder evadir embarcaciones barcos hundidos o piedras o cualquier mecanismo que hubiera caído al mar con la contribución de la sonda que se hace o sea se hace más llevadero y es más llevadero el la navegación y pesca a partir de los años 60 siguen siendo las embarcaciones de madera pero ya se va mejorando en cuanto a la maquinaria la maquinaria que las maquinillas para elevar el cable y las puertas de arrastre etcétera qué ocurre pues que pasado de los 60 a los 90 nos encontramos con que las embarcaciones aumentan en medida aumentan en potencia y nos vamos a principios de los 90 que el gps empieza a funcionar demanda de una manera no económica pero posible de cara a algunos algunas embarcaciones eso por un lado la situación ya no iba por triangulación y porque se cambia primero por la comodidad y segundo porque ya los años 70 y 80 la con la contaminación evitaba que se vieran siempre lo que llamamos las señas esas casas a lo lejos esas montañas y mediante el gps eso ayudaba a tener una situación real verdadera y buena a partir de ella de los años 90 como he dicho anteriormente la mejora de la maquinaria maquinillas y demás es un gran avance pero a continuación viene el mayor de los avances de cara a lo que es el mantenimiento de la embarcación las embarcaciones de madera se debe saber que hay un montón de tablas que tienen que estar clavadas a las cuadernas tienen que estar calafateada el calafateo es meter una serie de una especie como de cuerdas ya la estopa para cerrar y que no entre agua la embarcación pero qué ocurre debido a la acción galvánica ese clavado o sea los clavos tienden a desaparecer se oxidan y desaparecen básicamente por la acción galvánica ante todo porque esos clavos no duran no tienen la misma duración en unas embarcaciones que no tal debido a que pues debido a que cada embarcación debido a sus líneas tienen una corrosión por la acción galvánica diferente de unos a otros en mi caso en la embarcación que que yo que yo tenía cada siete años había que calafatear y rascar calafatear y reclamar y eso eso era un gasto muy muy importante salen a partir de los 90 las embarcaciones de fibra y empiezan a imponerse la fibra de vidrio por encima de la madera todo eso unido a que además había una sino falta iba bajando el número de profesionales de la madera y encareciéndose el producto y básicamente por efectos o sea para por por efectos del del mantenimiento prácticamente el 90 y mucho por ciento de las embarcaciones en el mediterráneo se construyó y se construyeron y se construyen en en fibra de vidrio eso aunque ha llevado pues ha llevado que acabe de morir lo que es el el oficio del mestre de hacha el calafate debido a que cada vez tenía menos trabajo o sea en un principio ellos iban a menos pero a raíz de del cambio en cuanto a la inercia de construcción vía fibra de vidrio pues no es que hayan desaparecido pero hay muy pocos la diferencia que hay entre madera y fibra en cuanto a estabilidad y en cuanto a lo que decimos la gente de la mar no sé si decir seguridad que es que sí resulta que las barcas de madera eran más marineras que las de fibra debido a que las barcas de fibra tienen menos peso los pesos que son importantes que son el motor sí que están bajos están bajos pero están los otros pesos las diferentes maquinillas y la cantidad de cables supone un peso alto y eso provoca una si no falta de estabilidad una menor estabilidad cuando viene la mar la embarcación tiende a tumbarse pero qué pasa que si ese movimiento de recuperación es lento puede puede venir o viene sobre todo en la zona de aquí del mediterráneo en la parte norte viene otro golpe de mar y puede provocar el sino el hundimiento cuando menos el tumbado con el consiguiente peligro otro elemento de mejora en cuanto a la pesca ha sido los sensores de las puertas y de la red que nos dan en una pantalla cuál es la situación debajo del mar y de esta manera podemos suplir o sea evadirnos de los posibles enganches y tropiezos que tengan